¡Suscríbete al canal! El primero de ellos tenéis que subiros en este borde, tenéis que coger carrerilla y una vez lleguéis a la esquina saltar y girar rápidamente a la izquierda, os subéis a la pared de la izquierda y ya está. Una vez ahí os podéis subir al tejado de la casa al fondo y desde ahí miráis casi todo el mapa desde afuera. No podéis tiraros abajo, no deja, hay como una pared invisible pero ya está. En los dos siguientes glitches que vais a ver ahora necesitáis los tres paquetes de ayuda, es decir, torreta ZAM, paquete de ayuda y torreta normal, necesitáis los tres. En el caso de la play no sé si funciona o no, pero si funciona también tenéis el paquete de ayuda del misil Valkyria. Tenéis que colocar los tres paquetes de ayuda exactamente en el mismo sitio, que caigan uno encima del otro formando un pilar. Y subís como si fuera una escalera, es así de sencillo. Una vez arriba pues saltáis y ya está. Os largaréis el mapa y todo eso. En este mapa hay otros dos o tres glitches más, pero eso ya los mostraré en otro vídeo, ¿vale? Y bueno chavales, eso era todo. Recordad que sirve para online. Todavía no los han parcheado, que los he probado hace poco con un amigo. Y nada, hasta la próxima chavales. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.